Bueno, qué bien le siente el mayor del Ampre ISD a Miquel Scarponi y qué bien le están llegando los nuevos resultados. Vale, ya que has ganado te lo vamos a permitir, hablamos despacito. Enhorabuena, lo primero, cómo te sientes después de esta victoria. Me siento muy feliz, creo que, pienso que hoy, ¿cómo se ha hecho? Una buena victoria, una etapa difícil con un final duro, su repecho muy pendiente, si dice? Sí, muy duro. Muy duro, muy duro. Y nada, creo que el Ampre ha interpretado la carrera en un modo importante. Creo que en el final yo y el Damiano hemos contraccambiado el primer segundo, después que el equipo ha trabajado mucho y es un resultado importante. Un gran día y vale mañana otra gran etapa, una etapa difícil, la controlo hoy. Falta mucho, pero hoy con el primer o segundo de etapa creo que la moral está muy buena. ¿Hablo bien o no? Hoy hablas perfectamente. Se nota que recuerdas todavía la época en España. Bueno, hoy la victoria ha sido importante, pero sobre todo también se ha visto que la pareja Scarponi-Cúnego funciona. Sí, 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 no, funciona porque ya ya la vuelta de Sardegna habíamos corso, parlo un poco italiano porque si no me riesco a todo. Sí, perfecto. Hemos corso juntos y bien. Hoy también creo que en el final, hemos interpretado el final bien, entrando cada uno en la scarponiada que... Que atacaba. Que atacaba. Sí, después yo he atacado ganado y lo ha hecho segundo, todo bien. Cuarto estás en la general, decías que todavía queda mucho para que acabe, quedan muchas etapas, queda mucha dureza, pero seguro que después de haber sido también el año pasado segundo por el puestómetro, se piensa en la general. Sí, es claro, cuarto a 15 segundos es mucho y nada. La Tireno, el año pasado, lo he perso por nada, al mismo tiempo de Garzelli. Pienso que con el control hoy en final, 15 segundos, no es nada, pero todavía falta mañana que la etapa durísima. Y lo me di que todavía es dura, entonces creo que hasta martes no se llena. ¿Quién es la rueda a seguir? O si no es Scarponi, ¿no? Sí, creo que los tres, tutti y tres muy fuertes, muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes, y pienso que tutti y tres son fuertes control hoy. Yo también no voy mal en control hoy, vamos a ver qué pasa mañana, después mañana. ¿De momento no señalas a ninguno, los tres? No, no, ninguno, ninguno. Muy bien, pues nada, que te veamos, suerte. Gracias. Gracias, chao. Gracias.